Hola chicas, hoy os traigo un vídeo que voy a ir haciendo un poco sobre la marcha la verdad que la idea la tengo un poco en la cabeza he estado ya como jugando un poco con lo que voy a poner y con lo que no voy a poner pero en realidad es un proyecto que nunca he hecho estoy un poco últimamente así de novedad porque ya sabéis que relativamente he empezado hace poco con el tema del scrap y todo este mundillo así de manualidades como ya os he dicho muchísimas veces, no me quiero repetir mucho pero sí que es verdad que a lo largo de mi vida he ido haciendo pero últimamente de cosa de año o dos años para aquí estoy como más metida y cada vez estoy como, de lo disfruto muchísimo más y cada vez tengo más ideas y cada vez me apetece más estar haciendo manualidades es más esta mañana ya sabéis que yo hago también punto de cruz y esta mañana estaba haciendo punto de cruz y mi mente la tenía en pensar en una cosa que quería hacer de manualidad y bueno pues lo he dejado y me he puesto a hacer manualidad así que ya os digo, aunque disfruto mucho haciendo punto de cruz pero sí que es verdad que últimamente estoy como, mi cabeza está como bastante todo el día pensando en manualidades, en qué puedo hacer, en qué proyecto y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo entonces el proyecto que hoy os traigo, aunque lo tengo en la cabeza y sé más o menos cómo lo quiero hacer y más o menos he hecho como pruebas sin hacer o sea simplemente he escogido ya los papeles que quiero porque como veis están por aquí, voy a utilizar los papeles estos y ya he escogido los papeles y bueno más o menos he estado pensando un poco ahí la idea pero va a ser un poco novedad o sea es decir va a ser un poco sobre la marcha y a ver cómo va saliendo voy a utilizar los papeles estos que me llegaron de la web de Craspire estas cartulinas decoradas que me parecen preciosas voy a utilizar esta de aquí y voy a utilizar en principio si luego no cambio de opinión esta de aquí van a ser un poco las que van a llevar la batuta en este proyecto pero bueno la que más se va a ver de entrada va a ser esta y bueno lo que quiero hacer es una especie como de carpetita la idea es bueno veis que tengo esto por aquí ya están cortados porque yo ya he ido trabajando en algún proyecto uno de ellos es la agenda que tenía pendiente de hacerme de este año y bueno mirad os enseño un poquito lo que he hecho que ha sido ir poniendo los separadores con estas cartulinas tan bonitas como veis la cartulina es de color rosa ahí la cartulina la agenda es de color rosa y bueno pues cuando pedí estos papeles los pedí ya con esta idea para hacerme los separadores por una cartulina por cada mes y bueno pues me encanta como ha quedado se ha ido poniendo todos los separadores a cada mes con lo cual ya tengo dijéramos lo que os estaba comentando a mirar y he puesto aquí vale de separador vale aunque tengo aquí la separación de los meses pero luego tengo aquí una cuerdecita que me dejé vale una puntillita de estas que me dejé para hacer de separador de los días vale y bueno pues mirad le hice un lacre vale para que tenerlo aquí de separador utilice el lacre con la R con este que me llegó también de Craspire que la verdad que me encanta y luego bueno le perforé un agujerito y le puse la puntillita por aquí y bueno pues ya tengo aquí mi separador entonces lo que os decía vamos a dejar la la agenda por aquí como veis que os estaba comentando he utilizado los he ido utilizando ya las cartulintas estas y tengo aquí los recortes estos vale que se me desvío entonces la idea de lo que quiero hacer es hacer una especie de carpetita así bueno más o menos vale y doblada por aquí la solapa vale y bueno pues por aquí dentro quiero ponerle una libretita y por aquí quiero ponerle un bolsillito así que bueno creo que puede quedar súper chulo pero ya os digo o sea la idea la tengo más o menos como lo quiero lo tengo en la mente pero claro es la primera vez que lo hago y voy un poco sobre la marcha así que bueno espero que que me acompañéis os quedéis a ver el vídeo ahora os dejaré todo el paso a paso y luego al final del vídeo pues os hablaré un poquito ya del 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 cómo ha quedado antes de irme y dejaros con el vídeo de de cómo hago la la carpetita a ver qué sale hoy es un poco a ver qué sale de aquí recordaros que tenéis un 10% de descuento en la web de Craspire vale con el código el 10 vale y bueno yo no me enrollo más voy a ver qué 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 saco de de la idea que tengo en mente y espero que quede genial os dejo con el vídeo y y al final del vídeo hablamos un poquito de la de la carpetita esta young journal que quiero hacer vale una vez tenemos escogidos ya los los papeles tanto el de fuera como el interior como el del bolsillo yo lo que hago es como doblar un poquito para darle como un poquito de forma que voy a utilizar y y ahora para hacer la hendidura del bolsillo con la perforadora redonda haremos medio circulito perdonad porque me he desenfocado muchísimo os pido disculpas pero bueno simplemente es hacer el medio circulito para que nos quede esta forma y luego a continuación lo que hago es redondear todas las esquinas de todas las esquinitas de todas las cartulinas y con tinta negra y la almohadilla pues la voy envejeciendo la voy tintando para que quede envejecida todo el alrededor bueno yo en esta parte lo que he hecho ha sido ya doblar la forma de de lo que es la carpetita pero os aconsejo que no la hagáis porque luego cuando he pegado una cartulina con otra ya veréis que no me han quedado cuadradas porque estaban dobladas entonces como he pedido ese pequeñito milímetro no me ha quedado muy cuadrado así que os aconsejo que primero peguéis una cartulina con otra y luego cuando las tengáis pegadas hacéis la forma y entonces ya hacéis el último paso de tintar lo que son los donde hace el pliego eso sí lo tintaremos pero mejor una vez ya hayamos pegado una cartulina con otra porque luego ahora veréis que a mí no me ha quedado cuadrado al pegarlo pero bueno lo he recortado y ya veréis que no hay ningún problema pero bueno es un consejito que os doy para que no cometáis el mismo error a continuación lo que hacemos es coser el bolsillo a la cartulina que va a ir en el interior lo cosemos solo en la cartulina del interior sin que hayamos pegado las dos porque si no se vería lo que es la costura por el otro lado y por la parte de fuera no queremos que se vea la costura así quedará por dentro y quedará invisible es decir cogemos la parte de dentro y le cosemos el bolsillo y ahora para manchar lo que es la costura lo que he hecho es irle dando con el dedo a toda la costura con tinta negra lo he hecho con el dedo porque me iba muchísimo mejor que con la almohadilla si controlaba bastante más por donde quería yo manchar y entonces bueno así la costura no ha quedado tan blanca del hilo y se ha envejecido también y ahora ya sí ahora ya con cola blanca pegamos las dos las dos partes tanto la de fuera como la de dentro y veis la costura que es lo que os decía quedará ahora totalmente tapada cuando cubramos con la parte de fuera y así la dejaremos en este caso invisible en otras veces sí que queda bonita pero en este caso no quería que se viera la costura por fuera vale y esto es lo que os comentaba que veis se me ha quedado descuadrada yo creo que porque las dos estaban cortadas a la misma medida entonces yo creo que ha sido que al doblar para tintarlo se han quedado como han perdido ese pequeño milímetro que bueno hemos recortado con las tijeritas y ningún problema pero sí que os aconsejo que si eso las partes de las dos veces lo tintéis después ahora lo que hago es pasar a todo el alrededor otra vez de tintura negra muy poquito para como que las dos juntas pues se queden también de esto pero bueno también es verdad que lo podríais hacer todo a la vez vale pero bueno yo lo he hecho así creo que la próxima vez lo haría lo de la tintarla todos los costados para envejecerlo lo haría al final vale una vez lo tuviera ya ahora montado menos el bolsillo que sí que lo haría antes de coserlo y todo una vez que tenemos ya montada lo que es la carpetita vamos a hacer el blog de notas os comento voy a hacer encuadernación de cadeneta vale la verdad que os tengo que subir un vídeo que solo sea de eso de la encuadernación de cadeneta vale pero la verdad que al final por una cosa y por otra no lo he hecho pero para que no se alargue mucho el vídeo y no no explicaros a la encuadernación de cadeneta lo tenéis en un vídeo que es donde os dejé la libretita esta ahí podéis ver que ahí os explico como se hace la encuadernación de cadeneta igualmente ya os digo quiero subiros un libro un libro no un vídeo para que veáis como se hace y tenerlo específico solo ese vídeo en el canal para hacer el blog de notas yo lo que he hecho ha sido de folios tamaño DIN A4 lo que he hecho ha sido envejecerlos y lo que he hecho ha sido doblarlos por la mitad vale y cortar esos folios DIN A4 por la mitad y luego de esos folios cortados los he vuelto a doblar por la mitad esta vez sin cortarlos vale solo doblados para hacer la libretita y bueno también le he ido añadiendo como veis blonditas de estas que también están envejecidas con café también le he añadido algunas cartulinitas de las que van como a juego con las que estoy poniendo vale también le he puesto alguna puntillita vale alguna trocito de tela de encaje vale en la página de delante del todo como veis le he puesto un bolsillito que se lo he cosido y es un bolsillito con la misma cartulina que he hecho el otro bolsillito vale lo que pasa que en esta ocasión lo que he hecho ha sido envejecerlo con café el como envejezco con café si que tenéis un vídeo en el canal vale y bueno luego lo que he hecho ha sido hacer bloques de tres folios vale doblados por la mitad y aparte le he ido poniendo aparte de los tres folios que he puesto he ido alternando con alguna blonda estas de papel las puntillitas estas de telitas estas de encaje o incluso alguna cartulinita así doblada por la mitad he ido jugando un poco que luego luego os enseñaré más detenidamente vale y he hecho pues eso he puesto cinco bloquecitos de tres folios más todas las blonditas y eso que queráis poner vale y ya le hemos hecho la encuadernación de cadeneta bueno ya tenemos todo el bloque he hecho he de decir he de decir que bueno me he equivocado y en vez de pulsar el botón de grabar he pulsado el botón de fotografía y he grabado un trocito donde os decía cómo hacer esto y la verdad que no se ha grabado y lo tengo pegado pero bueno os explico ya tengo la parte cosida vale de lo que es todos los bloques vale y lo que he hecho es coger la última página vale y pegarla con cola en la en lo que sería la carpetita vale y bueno ya la tenemos vale y ahora vamos a hacer para hacer el dijéramos el cierre vale el cierre lo voy a hacer con lacre vale y voy a utilizar el sello que me llegó con la inicial de la R que es el sello súper grande y bueno yo le pongo cinco pastillitas de estas vale y me da genial entonces bueno vamos a hacer dos piecitas del sello de lacre con la inicial y luego ya veréis cómo los pondré vale ahora le he hecho dos pastillitas más al lacre y va a ser para hacer bueno yo voy a poner el lacre y luego quiero pasar como una cuerdecita y que haga ese cierre realmente no sé cómo se llama ese tipo de cierre voy un poco perdida todavía con los nombres pero bueno mirad ahí he puesto un poquito de lacre en la misma de esto he puesto un poquito de papel de esos de horno de cocina vale para que no se me pegue con la parte de abajo y le he pegado encima tal cual el sello de lacre y mirad qué bonito que queda y luego en el otro lado he puesto otro sellito de lacre sobre todo fijaros que la inicial quede en la dirección correcta cuando abráis la carpetita y aquí bueno pues lo que he hecho es pasar una cuerdecita he hecho tres nuditos si no recuerdo mal sin mirar uno dos y ahí va un tercero he hecho tres nuditos para que quede bien sujeto y bueno y mirad y ahora lo que hacemos es dar toda la vuelta y quedará así cerrado que la verdad que me parece súper súper bonito para la parte interior para darle algún detallito más he querido ponerle una etiquetita al bolsillo este del blog de notas y bueno esta me parecía ideal donde pone planner y bueno la he envejecido la etiquetita se la he envejecido un poco con tinta negra en todos los alrededores en todo lo que es el alrededor de la etiquetita y luego la hemos pegado y bueno pues la verdad que creo que le da un punto súper súper bonito bueno pues mirad este es el resultado final y la verdad que estoy súper contenta de cómo ha quedado tiene una mezcla como por fuera un aire así muy romántico sin dejar un poco lo antiguo lo vintage que tanto me gusta y por dentro ahora veréis que ha quedado súper vintage y bueno la verdad que estoy súper contenta bueno como veis he redondeado todas las esquinitas vale me gusta mucho el rollito este de redondear las esquinitas creo que le da un toque súper bonito y bueno aquí le he puesto el sellito este vale que me encanta o sea no me puede gustar más es súper grande ya os lo dije cuando os hice el unboxing que aluciné con lo grande que era pero la verdad es que me encanta el resultado de cómo queda podía haber pintado la R o podía haber pintado las hojitas pero ya sabéis que todavía no estoy muy dada a pintar me gusta mucho el estilo de cómo queda así sin pintar me gusta mucho más de momento también puede pasar como con los washi tapes que no era mucho de washi tapes y ahora ya estoy empezando a utilizarlos en los proyectos y me gusta mucho pero bueno de momento prefiero dejarlo dejarlo así me gusta mucho queda mucho más no sé a mí para mi gusto me gusta más bueno le he puesto la cuerdecita esta por aquí vale y he hecho esto como de cierre ahora os explicaré he hecho bueno lo habéis ido viendo en el en el vídeo he hecho un sellito y otro por la parte de dentro que cuando lo abrimos veis ha quedado la R también en la en la posición de vista ¿no? de bien vista y aquí lo que he hecho ha sido ponerle un poquito de del mismo lacre vale he hecho una bolita así como de lacre vale para que le diera ese ese volumen vale y poder pasar lo que es la cuerda o sea que todo esto está hecho con con lacre y bueno mirar por dentro bueno pues le he puesto un montón de cositas ya aquí le he puesto esta etiqueta que pone planner vale que es aquí voy a ir apuntando todo de cositas y notitas por aquí tenemos esta otra eh ya os lo diré este otro bolsillo vale que por cierto que no le he puesto nada a todos les he puesto algo y a este no a ver tengo por aquí unos tickets así que voy a ponerle algo ahora mismo para que no quede vacío mirar vamos a poner estos dos tickets por aquí así a ver a mejor así vale y bueno pues tenemos otro bolsillo como os decía luego bueno este esta solapita por aquí y bueno habéis visto que la libreta queda pues en esta posición para ir abriéndola como habéis visto he ido poniendo bueno por aquí la otra solapita que sale por el otro lado he ido poniendo los las blonditas estas y luego he ido poniendo estas puntillitas también que creo que le quedan súper chulas y bueno sobresalen un poquito por aquí creo que es algo que me encanta y bueno pues más blonditas veis está otro trocito de encaje vale y me gusta mucho el hecho de que bueno dejarlas que sobresalgan un poquito aquí tenemos una cartulina de estas que veis la ha envejecido otra blondita el otro trocito que sobresale por aquí y bueno pues la verdad que para ir apuntando todas mis mis notas la verdad que me gusta muchísimo a ver que se ha quedado enganchado y bueno y el la última la última página vale es la que la que hemos pegado vale para que quede sujeta la la libretita bueno luego por aquí tenemos el bolsillito el otro bolsillito y bueno pues por aquí le he puesto bueno aquí ya veis que he puesto tickets aquí le he puesto unas etiquetitas vale que he cogido con este con este lacito y por aquí he puesto pues mirad más tickets más etiquetitas y esta mini etiquetita vale así en forma de cerrado de tarjetita vale le he puesto esta etiquetita aquí para decorar me da la sensación como un librillo y me ha gustado mucho como queda y bueno me ha encantado el bolsillo es la primera vez que hago un bolsillito así y lo le hago esta esta abertura vale con con la con la perforadora redonda y la verdad que me ha encantado tenía muchas ganas de hacer un bolsillito así y bueno pues la verdad que me ha gustado mucho y bueno mirad el detalle de los dos lacres vale me encanta vale uno por cada lado cada uno en su dirección correcta y bueno pues mirad la verdad es que me encanta como ha quedado queda así como una especie de carpetita super antigua con ese estilo muy romántico y la verdad que me ha gustado mucho trabajar con estas con estas cartulinas la verdad que son súper bonitas y os digo me encanta el estilo vintage pero también me gusta mucho el estilo así más romántico son son los estilos así que más me gustan entonces bueno haber podido jugar con los dos estilos en este proyecto me ha encantado bueno espero que os haya gustado yo me despido de vosotras recordaros antes de irme que en la web de Craspire como os he dicho al principio tenéis un descuento de un 10% con el código el 10 y bueno pues lo dicho yo me despido de vosotras y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau Gracias por ver el video